hola buenos días amigos de youtube bueno como saben mi canal es básicamente de dibujo pero quería hacer una serie de vídeos de cómo sacarle mayor provecho a nuestro ipad pro verdad entonces aquí tenemos un teclado externo como pueden ver no tiene cable ni nada funciona a pilas vale y no tiene el dongle porque está hecho para para dispositivos ios primero que nada lo encendemos con el perfecto y vemos que aquí se enciende y simplemente le damos a las teclas de función y la sede de conexión y que tiene este símbolo vale y simplemente le damos función conexión y empieza a parpadear la luz nos vamos a bluetooth vamos a ajustes bluetooth y aquí vemos el bluetooth keyboard 3.0 nos pide el código lo metemos 7 1 1 5 enter y simplemente lo detecta vale ahora vemos que las teclas no funcionan el home hacemos doble venimos aquí y las funciones de el brillo bajamos subimos la función de buscar esconder el teclado cuando corresponde esta es la opción de cambiar el teclado español o emoji etcétera esto reproducimos y música la que tengamos guardada y con esto subimos volumen bajamos volumen lo dejamos en mute y bloqueamos en el siguiente vídeo enseñaré cómo conectar un ratón bluetooth que no tiene dongle a nuestro ipad pro muchas gracias por ver este vídeo y te invito a que veas mis demás vídeos de dibujos dejo las descripciones por aquí abajo y hasta la próxima